Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes al Auditorio de Noticias Univisión, Otivalle. Ya estamos listos con el resumen de noticias del día de hoy, desde la redacción de La Crónica en Mexicali. Una banda de secuestradores escuchó de un juez penal la sentencia que les fue impuesta tras ser encontrados culpables del plagio de un empresario en la zona oriente de la ciudad en el 2007. Juan Carlos Buenrostro Molina, director de averiguaciones previas de la Procuraduría General de Justicia, ya precisó que los hechos ocurrieron el 19 de septiembre del 2007, cuando los hoy sentenciados ingresaron armados a un local ubicado en la Plaza Cataviña, dedicado al giro de regalos, propiedad de la víctima. A un empleado y a un cliente los ataron y amordazaron, mientras que otros sacaban a punta de pistola al empresario de su oficina para llevárselo de lugar en su propia camioneta a una casa de seguridad de la colonia Zacatecas, desde donde se comunicaron con su familia para exigirles el pago de 2 millones de pesos como rescate. Sin embargo, los familiares de la víctima lograron reunir solo 29.600 dólares que fueron entregados a un solitario paraje de la colonia Santa Isabel. Por la madrugada del 21 de septiembre, el empresario anunció su liberación y horas después regresó a su casa, ubicada en un fraccionamiento también de la zona oriente de la capital del estado. Los secuestradores son Fabián Isaac Valdés Lugo, de 27 años de edad, Hugo Arturo Rosa Sorellana, de 34 años, Julio César Cruz Zamora, de 36, Luis García Muñoz y Blanca Estela López Cañez, de 36, todos ellos condenados a 28 años y 4 meses de prisión, mientras que el cabecilla de la banda, Mario Alberto Valdés Lugo, de 37 años de edad, fue sentenciado a 30 años de cárcel. La concentración de gas metano en las alcantarillas aledañas a edificios de la unidad de la Universidad Autónoma de Baja California generó alarma entre el personal y el alumnado, lo que generó el desalojo de algunos estudiantes. Personal de bomberos se abocó al sitio poco antes de las 11 horas de ayer, tras ser advertido sobre olores a gas en los edificios cercanos a la Facultad de Ingeniería. De inmediato, se activó el protocolo de seguridad para desalojar a cerca de 800 alumnos, ante el temor de una fuga de un cilindro de gas con el que cuenta la Facultad, y tras la revisión, se determinó que se trataba de un gas metano concentrado en el drenaje de la Facultad, así como del drenaje aledaño, originado por la descomposición de materia orgánica. Cuadrillas de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali realizaron la limpieza de las cloacas, en tanto a los alumnos pudieron regresar a las aulas. El director de la Facultad señaló que en esta temporada, que las temperaturas comienzan a subir, se incrementan también los reportes de olores a gases en distintas zonas de la ciudad, por lo que es recomendable la limpieza de las mismas. Hasta aquí nuestro reporte de hoy, yo soy Hilario Partida, muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.